Hola a todos los amigos a un nuevo video para el canal Bueno, hoy voy a estar haciendo un video de mi rutina de la noche Primero me meto con unos 42 minutos a la ducha Después me he visto, me arreglo en el espejo Como se ve, ahí tengo un espejo y me veo en el espejo No sé por qué Después me voy a mi cama Y más o menos me quedo viendo instagrams o youtube como por una hora Hasta que después mi mamá me dice a dormir Eso sí que lo odio O sea, no me gusta ir al colegio, de verdad Me cargué del colegio Bueno, pero, ¿qué vamos a hacer? Ahora tenemos que dormir Voy a poner una cámara Y voy a dormir Y más o menos así ¿Qué pasa? No, 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 no No, 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 no Hay que ir al colegio Ay, menos mal Qué bueno Bueno, no, solo era una broma Bueno, ahora me toca inhalarme Me tengo que inhalar con estas cosas Que no sé qué es, pero bueno Bueno, y ahora sí, a dormir Buenas noches Me dio la tos Bueno, sí, chicos Este ha sido todo el video por hoy Jolás que les haya gustado Sí, ponle un like Suscríbanse Y hasta luego Nos vemos en otro video Adiós